Vamos a hablar de esta que es una de las preferidas que mucha gente la quiere Para algunos es muy difícil, para otros es muy fácil Depende mucho del clima, es una planta que realmente el clima la afecta bastante Hola, hola familia suculenta Les muestro esta hermosura que durante mucho tiempo la desee Es una peperomia hermosa, una suculenta Que tiene unas pintas muy especiales Que de hecho se gana el sobrenombre de tortuguita o tortuga Entonces casi siempre uno dice quiero una tortuga Y es por las manchitas que tienen sus hojas que se asemejan un poquitico a un caparazón de una tortuga Vamos a hablar un poquitico de ellas Pero les quiero mostrar aquí la gran variedad de peperomias que hay Son muy muy variadas en sus formas, en sus tamaños y en sus colores Entonces para poder identificarlas es importante conocer su floración Entonces por acá tengo, no de todas sé los nombres Pero sé que esta es una peperomia o le dicen peperomia tricolor Que miren su hoja lo grande que es Y como es variegada, el variegado de esta es precioso Porque precisamente es de tres colores Verde, blanco y rojito Tengo también esta otra que es la peperomia rotundifolia variegada Que también es muy muy bella Crece bastante Si ustedes ven la hoja es más pequeña Pero esta tiende a crecer un poquito más rápido que esta de acá De este lado tengo otras peperomias Que de la única que me acuerdo en estos momentos el nombre es esta Graveloins Que a mi pareciera ha sido un poquito difícil tenerla Y tengo estas otras que son también súper súper hermosas Y esta por ejemplo miren el contraste entre la hoja tan grande de esta Más las hojas tan chiquiticas de esta Por lo regular uno se imaginaría que las peperomias todas son de hojas gruesas Pero resulta que esta es de hoja delgadita Cuando nacen las hojitas se parece mucho al de la postrata Pero luego van cambiando su forma Lo que nos compete es la peperomia postrata Si de pronto desean que les amplíe el tema sobre todas las peperomias Que tengo entonces déjenme en los comentarios Díganme si, 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 necesito un video de las demás peperomias Por ahora vamos a hablar de esta que es una de las preferidas Que mucha gente la quiere Que para algunos es muy difícil, para otros es muy fácil Depende mucho del clima Es una planta que realmente el clima la afecta bastante Porque su origen tiene que ver con América Central y del Caribe Eso que nos habla de lugares que son más bien un poco húmedos No tan áridos, cierto Entonces nos habla también de cómo hay que cuidar esta peperomia La mayoría de las peperomias tienen que ver con ambientes muy húmedos Entonces esta, para poder cuidarla Lo primero, la iluminación No es como la mayoría de suculentas que tenemos Echeverias, Graptoverias, Graptopetalums Que las necesitamos tener a full sol Para poder que estén compactas y todo Esta no puede recibir tantas horas de sol Porque empieza a secarse muy fácil Porque empieza a colocarse amarilla Entonces necesita un lugar donde le dé una buena iluminación Pero no sol directo Lo cual la hace ideal para apartamentos Para lugares de interior Por ejemplo, al pie de una ventana Donde no pegue tanto el rayo del sol Es una planta que puede gustar bastante También la gran ventaja es que con ella no hay que tener tanto susto Digámoslo así, con el riego ¿Por qué? Porque es una planta que requiere de buena humedad Entonces, requiere humedad más no encharcamiento Y eso es súper importante tenerlo Entonces, el riego de ella Debemos mantenerlo El ambiente húmedo En los tiempos que están muy cálidos Por ejemplo, en este momento nosotros estamos pasando por una temporada de calor muy fuerte Entonces, ella ha sufrido bastante Y me tocó cambiarla de sitio Antes la tenía en este lugar de acá Donde pega buenas horas No sol directo, pero sí muy buena iluminación Aquí en la parte de atrás no le llega a pegar Bueno, sí le llegaba a pegar el sol, pero en la tarde Entonces, cuando vi que no estaba avanzando mucho Decidí pasarla a la repisa en la parte de abajo Donde está completamente escondida Recibe una iluminación Pero no recibe nada de sol Entonces, allí ha empezado como a despertar Y ahí se mejoren Como está en un lugar donde no recibe sol Para el riego Lo que trato de hacer es que el sustrato mantenga levemente húmedo Más no encharcado No que mantenga supremamente mojado Sino que cuando veo que ya empieza a secarse Ahí mismo echo agüita No voy a esperar a que se seque completamente Otra cosa que se puede hacer Con el clima Cuando está demasiado, demasiado cálido O demasiado caliente Es con un spray Estarle echando agüita a sus hojas Para que genere una humedad relativa Y eso le va a gustar mucho a ella Ahora, atención El sustrato El sustrato es muy importante Porque uno de los errores que yo tuve al principio Con mis suculentas Era que a todas las metía el mismo sustrato A todas las mandaba para el sol Ahora que empiezo yo a investigar cada una de ellas Me doy cuenta que por ejemplo Esta peperomia En especial Requiere de un sustrato muy muy orgánico Entonces La tengo entre palito podrido O jarasca Algo de turba En el momento en que la sembré Le apliqué También Abono orgánico Pero Le puedes aplicar humus también Entonces Este sustrato Va a hacer Que cuando se riegue Él hidrata Pero el exceso de riego Va a salir fácilmente No va a permanecer Completamente encharcado Y va a ir liberando Poco a poco La humedad que tiene Si ustedes ven La hoja de esta Es más pequeña Mientras que la de esta Es un poquitico más Más grande Ya les voy a contar un poco Para reproducirla La reproducimos por esqueje Por hoja Se puede llegar a dar Pero es muy difícil Es muy complicado Que una hojita Saque raíz Y todo esto Es muy difícil Que enraíce La planta Como tal Para mí ha sido muy difícil Enraizar esquejes De hecho Ya perdí muchos Porque Tendían a secarse Porque se demora Demasiado Enraizando Entonces Entonces Por eso Este Lo que hice Fue Colocarlo En una mesa En la parte de abajo Donde solamente Recibe luminosidad Algo que cae en cuenta De esa mesa Es que la mesa Tiene un reborde Alrededor Entonces cuando uno Riega O cuando llueve Y les alcanza A caer agüita Se mantiene Un remanente De agüita En la parte de abajo Entonces El sustrato Se mojaba Pero mantenía levemente Con una humedad Por la parte de abajo Y eso hizo Que ella Enraizara Eso sí Me tocó olvidarme De ella completamente Me tocó Tenerla Al abandono Después de varios meses Que me acordé De verla Fue que me di cuenta Que había enraizado Y no solamente Que había enraizado Sino que había crecido Este Bastante Mirenla Tiene De hecho Hojitas más grandes Que la mía Entonces Una recomendación Puede ser esa Tenerle un platico Por debajo Con un poquitico De agua No con demasiado Sino que ella Vaya absorbiendo El agua Por debajo Y eso Ayuda A llamar Raíces nuevas Ahora Algo que La floración De las peperomias Para que Por eso les mostré Esto Para que ustedes Puedan identificar Una peperomia Fácilmente Y es súper fácil Es que la flor De la peperomia Es Digámoslo así No tiene mayor gracia Es muy sencilla Son estas varitas Que tiene aquí De hecho La mía La postrata Tiene estas varitas De acá Sí Estas de por aquí Cuando ella Ha sido polinizada O fertilizada Saca Como unas bolitas negras Muy muy chiringuiticas Muy diminutas Y esas son Como las semillitas Que ella saca Pero es difícil Verla Verla polinizada No sé si esta Esta creo que Tiene un poquitico Pero Ah bueno No sé si se alcanza A enfocar Se alcanzará A enfocar No Bueno El caso es que Ahorita Hacemos una toma De cerca El caso es que Saca como un polvito Negrito Más o menos Esas son como las Digámoslo así Las semillas Entonces Esta es la floración Cuando ustedes Vean una Una planta Que saca Una espiguita Así sea Solamente Una Tirita Como esta O en vara Así como esta Cuando las vean Quiere decir Que es una peperomia De hecho Esta Chiringuitica Aquí Al principio Creo Que Si Estos puntitos Que tienen acá Que también Hacemos ahorita Una tomita Cerca Estos puntitos Que tienen aquí Son unas floraciones Y son unas espiguitas Súper Súper Chiringuiticas Esa es la floración De esta peperomia Entonces La peperomia Postrata Es suculenta Pero necesita Buen riego Por eso es que No podemos generalizar Y decir Todas las suculentas Detestan el agua Porque dicen Que detestan el agua No tenemos que revisar Cuál es el sustrato Adecuado Y cuál es el riego Adecuado Para cada una El sustrato Que tiene esta No es el mismo Que tienen estas Esta Aguanta un poquito Un sustrato Un poquito más mineral Tiene parte de orgánico Pero es un poquito Más mineral Mientras que este La mayoría Es orgánico Ella necesita Muy buena alimentación Acerca de Qué tanto crece Pensé que iba a ser Una planta muy lenta Al principio Si lo era Cuando yo la compré Era un esqueje Más o menos De unos 10 centímetros Que de hecho Salió costosa Pero si lo tienes En el sustrato Adecuado Con el riego Adecuado Ella va a crecer Muy rápido De hecho Este era un esqueje Creo que era Como de 5 centímetros De un momento A otro Cuando empecé A hacer el riego Por inmersión Ella empezó A crecer A lo loco En cuestión De 15 días Ya había Duplicado Su tamaño Entonces Es una planta Que digamos Crecer muy rápido Pero depende De las condiciones Tengo De hecho Una amiga Que ella O sea Para ella Es prácticamente Un encarte Saca y saca De esta Mientras que Para mí No ha sido Como tan rápido Pero Como les digo En la medida Que vamos aprendiendo A cuidarla Vamos a tener Una planta Muy bella Vamos a tener Una planta Grande Es cuestión De ir buscando Yo la he pasado Como ubicándola De un lugar A otro lugar La he paseado Como por todo el jardín Hasta encontrar El sitio Que le guste Con ellas Toca así Que ellas Son las que definen Donde quieren estar Nos vemos En este video De acá En los diferentes Espacios Adecuados Para nuestras suculentas Así que Chao Chao Chao